Desde horas del mediodía, una tensa calma se apoderó de la isla de Margarita ante los rumores sobre intentos de saqueo que generaron el cierre de los principales centros de compras de la ciudad de Por la Mar y las avenidas Santiago Mariño y 4 de Mayo. En medio de las protestas, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la entidad impidieron el trabajo periodístico de los profesionales de la comunicación que se encontraban en el sitio. ¡Hambre! 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 Con el pueblo no se juega porque uno tiene necesidades. ¿Qué están vendiendo? ¿Qué le van a vender? Guaparina, un espalete, una mantequilla y café. ¿Más 50 personas nada más? No es justo, no es justo porque uno está con su filia. ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Necesidad! ¡Tenemos hambre! ¡Que se vaya ya! ¡Que se vaya para afuera maduro! Aquí están los hijos de Chávez, los bastardos de Chávez, porque los hijos, los legítimos están en la Gran Manzana. Que le digan a la Guardia Nacional y a Maduro que este es el pueblo, los hijos de Chávez que están ahora muriéndose de hambre, pero los hijos bastardos. Y tengo un hijo de dos años y medio y no tengo que darle comida. El niño no tiene leche, no hay pañales, no hay nada. Por favor, queremos ayuda, que nos ayuden, por favor. En el recorrido realizado, se constató que el transporte público también empezó a retirarse, por lo que se hicieron rápidamente largas colas en las distintas aparadas y en el terminal de Por la Mar. Los neoespartanos manifestaron angustia y deseo de llegar pronto a su casa. Los cuerpos de seguridad en la entidad negaron alguna situación irregular. Desde el Estado Nueva Esparta, en el Mar y Salazar, Notiminuto. Notiminuto.